Y wey que lo que chicos estamos activos con un nuevo video más Y como pueden ver chicos gracias Garena como siempre Ya nos mandaron parte totalmente de la colaboración con Anita que llega ya a la tam Y como pueden ver ya me mandaron la skin principal Creo que no el personaje, el skin completamente porque es el maquillaje Ahí tenemos los cabellos, tenemos la botica, tenemos los pantaloncitos faldita Y tenemos el pechito que para una cuernito dorado Uff, quedaría bastante bastante bien esta skin como pueden ver en pantalla Dale Anita coño Que grande Y también como pueden ver tenemos el emote que ya salió hoy en la tienda misteriosa Taki taqui culito para atrás Y también tenemos esta nueva pared que está horrible la verdad No, no sé, no me gusta, la veo rara Pero para lo gusto es algo diferente, ¿no? Se ve rara esta pared Y también tenemos por aquí estos cabellitos como que Soy reino de Estados Unidos Retrón de diva, ¿eh? Pero bueno, esto del premio Gaya Watcher También tenemos este bate que no se ve tan mal Creo que para dar batazo de noche Agarra a los Rodolfo coño Pero bueno, ahí está Así que bueno, a la cuenta de una, dos y tres Vamos a reclamar todo esto premio Vamos a poner un poquito más volumen Y le damos Uy, qué belleza Como pueden ver La de Francia Así que bueno, vamos a poner esto por aquí Le damos para atrás Y vamos a ir acopiando un personaje chica Para cambiarlo completamente Pero bueno, como pueden ver Ya tengo la equipación completamente Ya tenemos el bate Tenemos la skin de Anita completamente Que no es el personaje Ya mostré cómo se ve realmente esto Y vamos a entrenamiento A ver qué tal, ¿no? Vamos a probar Esta pared glue y todo esto Así que vamos a ver Qué tal esta Anita A potencia Vamos a maniñarle culitos A esos Cacalitos interesados Y bueno, vamos a probar primero la pared Antes de entrenamiento A enseñarle mote Ojito Así que atento A la cuenta de uno Vamos, vamos Ahí tenemos la pared Aquí la pared Te digo Es algo que Que es como Es horrible La verdad La pared es horrible No me gusta la verdad No me gusta Pero bueno Te dirán Les hago el círculo Aquí Aquí en la derecha Aquí en la derecha Aquí en la derecha Y ahí vemos la pared Como pueden ver Vamos a ver Tenemos por aquí Ojo Y esta es la pared ¿Cuánto le dan a la pared? Ustedes dirán cuánto le dan a la pared Ojo Creo que Ay, Dios mío Aquí está horrible Está horrible Vamos ahora a entrenamiento normal Vamos a salirnos de aquí Me voy Vamos a ver aquí Si que hagamos una presa Wey Soy yo, Anita Soy la verdad Ey Que yo sé lo que lo voy a hacer Entonces No me van a poner atención Vamos a tirar el culito De una vez para atrás Vamos a tirar el culito Pero para dónde lo tiro Coyo, para allá no Ok, vamos a verlo aquí Ahí Eso, eso Eso Oh, oh, oh Pero coño Pero para allá no, eh ¿Por qué poner el culo para allá? Ok, vamos a ver Ey Ah, tiene 20 Anda al huevo Vamos a ver Oh, oh, oh Pero no me ven, eh ¿Qué pasó, pequecito? Soy amara La negra Un, 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 un Wey ¿Y qué? ¿Viste esta chacalita aquí? Dar huevo Textura Me están viendo como fuera textura Wey, aquí Póngame atención Coño Aquí Eh, ay, mi madre La apoyó Se apoya Pero bueno Ahí están viendo el bate Están viendo que este entrenamiento está suave No hay mucha persona aquí Pero Como pueden ver Este es el skin de Anita Oficial Original Creo que hay más ropa para ella Y de la habilidad del personaje Aún no sabemos cuándo va a salir completamente Pero creo que a partir del 14 Realmente Ya Este personaje Así que Disfruten el emote Lo hacemos nuevamente Ah, ah, ah Chaki, 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 cha Ah, ah Pero bueno Pero bueno chicos Es un video cortico Hicimos la prueba del emote La skin Subate Y todo lo que va a salir poco a poco Ya el emote salió en la tienda misteriosa Recuerda que si quieres que te necesite Que te ayude con el emote en mi directo Voy a estar ayudando a personas A conseguir ya este emote De Julito Patrap Así que eso ha sido todo Hasta la próxima Chao, chao